El reconocido cantante y compositor mexicano Alex Sintech volvió a cargar fuertemente el pasado fin de semana a través de las redes sociales contra la música urbana y el reggaetón. El artista no dudó en tildar de «música de antropornográfica» el tema musical «Bonita» que interpreta J. Balvin junto a Jowell y Randy luego de que la canción comenzara a sonar de fondo mientras Sintech se encontraba desayunado a las 10 de la mañana en un aeropuerto. Por favor dejen la música de antropornográfica para el antro y no para lugares públicos a las 10 de la mañana. «Mis hijos se lo van a agradecer», expresó molesto el cantante por medio de su perfil de Instagram. «Paren de hipersexualizar a los niños, por favor, le están haciendo mucho daño», pidió Alex en un segundo mensaje que compartió en la citada red social. «Suscríbete a nuestro boletín» La publicación de Sintech provocó una ola de reacciones entre los cantantes de música urbana, quienes no tardaron en expresar su descontento ante las palabras del compositor mexicano. «Uno de ellos fue precisamente J. Balvin, cuya canción fue la protagonista de esta controversia, «Necesitas cariño, afecto y mucho amor». «Como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias, eleva tu conciencia lo que llamamos tolerancia». «Vamos a enviarle abrazos», escribió el cantante colombiano a través de su perfil de Instagram. Tras la polémica generada a raíz de sus palabras, Sintech volvió a escribir otro mensaje en Instagram justificando una vez más su malestar hacia este tipo de música. «Queridos todos, ustedes lo saben, que a mí solo me interesa el bien común, me preocupa el mundo que estamos heredando a nuestros niños». «Hay excesiva devoción hacia la lujuria, al control sobre los demás, el poder y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual», concluyó. El tema musical, «Bonita», tiene más de 360 millones de visualizaciones en YouTube desde que fuera publicado en junio del año pasado. El intercambio de mensajes entre Alex y J. Balvin vuelve a poner sobre la mesa el viejo debate acerca de si este tipo de música es perjudicial o no para la sociedad. ¿Tú qué opinas?